Oración de la noche Sábado 14 de enero de 2023 Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Pero reúnanse ante él sus fieles que sellaron su alianza con un sacrificio. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea.